...ha acontecido aquí hoy, de verdad que yo me siento muy bien, siento que el Partido de la Liberación Dominicana ha dado un paso trascendental, le pido a los compañeros que hablemos ya de ahora en adelante de una forma plural le pido a los compañeros que trabajemos unidos, todos con un solo norte que es la sindicatura nuestro adversario político es el síndico actual, no es otra persona, no es dentro del Partido de la Liberación Dominicana estamos como siempre, como un soldado militante aquí en el Partido de la Liberación Dominicana estaremos aquí unidos a cualquier candidato que salga decidido por el comité político que yo espero que sea un candidato como Nápoles Milian o como Cabo Nápoles Reynoso para que nosotros, compañeros Dani Germán o Ricardo Michal, pero que yo quiero que sea de las entrañas del Partido de la Liberación Dominicana pero si llega otro, si llega otro, pues nosotros como soldados disciplinados del partido acataremos la decisión y trabajaremos como el que más le digo y les reitero lo que prometimos hace ya varios minutos, casi una hora aquí que si el compañero Nápoles Milian es el candidato a síndico y yo soy su jefe de campaña y no me lo puede quitar ese puesto Johnny, no se mueve ni la hoja de un árbol sin que Dios lo haya aprobado y parece que Dios hoy ha decidido que estos equipos se hayan unido amigos, Oliver, Allende, Julián, Manuel, estuvieron hablando sobre otras cosas y ahí les surgió la idea Cabo Nápoles y yo no necesitamos ni cinco minutos para ponernos de acuerdo aquí estamos decididos a que el Partido de la Liberación Dominicana sea el que dirija los destinos del Ayuntamiento Municipal a partir del próximo año y estamos convencidos de que con la unidad de acero del Partido de la Liberación Dominicana Caogamos Reynoso, Nápoles Milian, Ricardo Pizarro, Dani Germán no habrá oportunidad para que venga otro y ocupe esa posición nosotros le damos la bienvenida a todos los compañeros y compañeras que puedan llegar de un partido o de otro porque así aquí serán bienvenidos y estarán participando también del Ayuntamiento Municipal y de cualquier otra candidatura con esto quiero decir que el Comité Político tiene la potestad de seleccionar el candidato que ellos entiendan va a ser el ganador y no hay duda, a mí no me cabe duda de que será uno del Partido de la Liberación Dominicana bien Dándole las gracias primero por tener la confianza de que se le pierda y al mismo tiempo para para tener la oportunidad de de esta parte que ahí hay un una especie de un producto de unidad que se está tomando para la cámara tanto de fotografía como de video que se estará transmitiendo tanto por internet como por la televisión local o nacional de manera que